Primera hora del día, el artesano se prepara para el trabajo. Despeja la mesa, elige las herramientas para la tarea del día. Es el momento ahora de preparar el material, elegir la cantidad y el color. El olor de la pasta fresca, olor húmedo, encerrado y nuevo. Las manos despiertan en la arcilla fría. Amasar y amasar, buscando la materia pareja para empezar. Sacar los grumos y el aire con paciencia. En esta etapa, el apuro es mal consejero. Un material mal preparado puede reventar más tarde en la cocción. Este material puede ser al principio viscoso e informe. Se adhiera las manos en forma caprichosa y eso hace difícil el amasado. Pero el contacto con el aire y las propias manos hace que el barro vaya perdiendo el exceso de humedad. Por delante de todo, la expectativa de lo que puede ser. Las mil ideas que empujan pidiendo para hacer. Las ganas de caminar hacia la forma presionan y dicen ¡ya está! Las manos siguen su trabajo y amasan. Todavía no, un poco más. Este diálogo callado alimenta las ganas de hacer. Los ojos en la arcilla buscan y adivinan. Leyendo en la forma todo lo que puede llegar a ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!